Hola, hola. Estoy muy, muy contenta. Estamos ya en vivo en Facebook por Homeschooling CUU, gracias a las personas que se están conectando. Estoy muy contenta porque hoy tenemos invitada de ultra lujo. Le comentaba yo a ella que me siento como una cantante ahí de un restaurancito, de una palapita así, entrevistando a Michael Jackson o alguien así grande en el medio. No creo que necesite mucha presentación. La mayoría de las personas que iniciamos aquí, iniciamos leyendo su libro, viendo sus videos, asistiendo a su curso de introducción al homeschooling, escuchando sus podcasts, que traen mucha paz y mucha tranquilidad a nuestra vida. Que cuando empiezas en esto del aprendizaje sin escuela, pues, híjole, estamos como si camináramos en gelatina. No sabemos ni qué hacer y, pues, ella se ha dado a la tarea de marcar un camino para empezar, como abrir una puerta, ayudarnos a abrir la puerta de este universo y poder entrar con confianza, ahora sí, a elegir lo que a cada familia le corresponde. Entonces, pues, no, no, no puedo, si me pongo a presentar así todo, yo creo que ya saben, este, les presento con mucha, mucha felicidad y con mucha emoción a Priscila Salazar. Hola, Priscila. Ay, Cristina, qué linda. Muchas gracias, muchas gracias por esa presentación. Pues, para mí siempre es un lujo y un honor conocer a papás y mamás que están comprometidos, porque una cosa es hablar y decir y subir fotos y escribir, pero otra cosa es llevarlo a cabo todos los días y enfrentarte todos los días con los problemas y con los niños y con la casa, y eso no es cualquier cosa. Y para mí eso vale muchísimo, saber que cada mamá, cada papá, todos los días donde nadie lo ve, donde no se conoce lo que están haciendo, están haciendo un trabajo tan importante y tan trascendente con sus hijos y que están empezando a ver los resultados. Así que, pues, para mí también es un honor conocerte, saber los resultados tan hermosos que estás teniendo con tus niñitos adolescentes. Como te decía hace ratito, ¿cuál mamá de adolescentes dice, mis hijos quieren cooperar, mis hijos me quieren ayudar, mis hijos me quieren platicar? O sea, para mí eso es un gran logro. Entonces, pues, muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí contigo y conocerte más. No, mira, incluso para hacer estos lives es, hijos voy a tener un live, estoy bien emocionada, no sé qué, allá por favor voy a cerrar la puerta y todo. Sí, 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 qué padre. Qué padre, qué padre. Pues, empecemos Priscila. A mí siempre me gusta empezar por preguntar así como los orígenes. Sí. Ya sabemos que tú en determinado momento fuiste tú misma desescolarizada y eso me encanta. Sí. Estuviste en la escuela, ¿hasta cuándo? Yo estuve en la escuela hasta el primer semestre de la carrera de diseño gráfico. Me metí, estuve dos meses, porque nosotros dejamos la escuela como en noviembre, entramos como en septiembre, como en noviembre la dejamos, entonces hasta ahí llegué. Llegaron mis estudios formales. Desescolarizados. Pero Priscila, es increíble, o sea, es como fuera de órbita pensar desescolarizarte en segundo semestre de la carrera. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? En esa época, bueno, fueron varias cosas, pero lo principal es que en esa época conocimos a algunas familias americanas que educaban sin escuela. Y nosotros estábamos pasando por un momento de mucho distanciamiento, de mucha rebeldía de la adolescencia. Entonces, mis papás eran conscientes de ese problema, pero como que no tenían muy claro exactamente qué hacer con nosotros. O sea, querían acercarse, querían resolver el problema, pero no tenían muy claro. Entonces, conocer esta forma distinta de vivir, ver el resultado en los muchachos, ver cómo eran estas familias, pues obviamente les abrió un panorama muy grande a ellos y ellos lo vieron inmediatamente como una herramienta, ¿no? Como lo que decíamos hace ratito, si no tenemos las limitaciones de horario, de obligaciones, de tener que salir, de estar distanciados, si podemos estar todos juntos bajo el mismo techo, podemos pues tener este acercamiento, ¿no? Podemos reconectar y recuperar a nuestra familia. Y sí, fue un proyecto muy difícil, muy raro. Cuando mi papá nos dijo esto, obviamente nos sonó súper extraño. Pues teníamos toda una reputación, cada quien en la escuela, con sus amigos. Este como anhelo de que mi carrera y cómo la voy a dejar. Pero el ver el deseo de ellos, lo que ellos querían realmente, que no era, vamos a hacer homeschooling, o vamos ahora a estudiar desde la casa, o para que tengan sus certificados más pronto. No, no, o sea, su anhelo era estar cerca, recuperar nuestra relación familiar, y que ustedes tengan tiempo para desarrollar todas sus habilidades, no nada más lo que se hace en la escuela. Entonces, el escuchar esos anhelos de ellos, y ver su convicción, y ver que estaban dispuestos a hacerlo, a llevarlo a cabo, incluso ellos también dejaron proyectos y emprendimientos que ellos tenían en ese momento, pues para poder estar concentrados en su familia, pues obviamente que eso nos convenció, ¿no? Aunque era una idea bien loca, pero era como, sí, sí queremos hacerlo. Y pues fueron varios meses, no me acuerdo exactamente las fechas, pero fueron varios meses muy intensos, muy difíciles, que nos la pasábamos hablando, llorando, pidiéndonos perdón de muchas cosas, pues que había ahí, ¿no? Que sanar. Y también, poco a poco, fuimos teniendo oportunidad de exponernos a actividades, y a cosas que no habíamos tenido oportunidad antes, y poco a poco, pues cada una fue descubriendo qué era lo que le gustaba, y empezamos a involucrarnos en proyectos, y bueno, fue una etapa muy, muy, muy padre, muy productiva, muy emocionante. Yo no me sentía para nada aburrida, ni apática, al contrario, todos los días sentía llena de energía, y como que no me alcanzaba el día para todo lo que quería hacer. Entonces, pues obviamente, yo pensé, el día que yo tenga hijos, yo voy a hacer esto con ellos. Para mí esto es lo natural, y yo quiero que mis hijos aprendan así. Entonces, bueno, a grandes rasgos esa fue mi experiencia, ¿no? ¡Guau! Oye, qué atrevidos tus papás, qué lanzados, que... Es que una decisión muy difícil, en una edad muy difícil, o sea, en una edad donde ya es como el parte... Y en una época muy difícil, porque no había internet. Entonces, el contacto que tuvimos con esas personas, en ese fin de semana, nada más, fue lo único que ellos tuvieron. Ellos no tuvieron más. No había blogs, no había libros, no había comunidades, no había nada. O sea, a nosotras nos tocó ir a la biblioteca, ir a visitar doctores en sus consultorios, a preguntarles, a ir a los laboratorios, a hablar con la gente directamente, a entrevistar personas. A nosotros nos tocó todo eso sin internet. Y además, en esa época también mi papá estaba muy involucrado con una escuela. Él tenía un puesto directivo ahí, era maestro en esa escuela, mis hermanas eran alumnas ahí. Entonces, ya te imaginarás. O sea, sí recibimos muchas críticas, muchas malas profecías. Le dijeron que era lo peor que estaba haciendo, especialmente con mi hermana, la segunda, que era muy tímida y le iba muy mal en la escuela. Y le dijeron, imagínate, si en la escuela le va así, o sea, ¿qué va a hacer en la casa? Le vas a hacer un gran daño, ¿no? Pero te digo, la convicción que ellos tenían y la gran visión que pudieron tener de verlo y de decir, esto es lo que queremos hacer y no tenemos tan claro qué es lo que vamos a hacer o cómo, pero creemos que este es el camino. Y pues, se fueron por ahí y la verdad es que fue, yo siempre les digo, fue la mejor decisión de mi vida. O sea, fue lo mejor que nos pudo pasar como familia y a mí como persona. En mi carrera, en mi identidad, en mi sentido de vida, en mi perspectiva de lo que es la educación. Pues sí, o sea, fue una decisión difícil, pero fue una muy buena decisión. Es que, mira, si lo miras en retrospectiva, dices, guau, cuánto amor. O sea, tuvo que haber sido un amor inmenso para tomar una decisión así, en contra de todo, sin información, sin grupos, como decirte, nada. Y en pro de las personas que tengo como hijas. O sea, no las profesionistas que van a ser, ni las triunfadoras, ni, o sea, ¿sus personas necesitan esto? Sí. Nos vamos. Guau. Guau, o sea, y te digo, en un momento, en la edad donde todo el mundo dice, es el parteaguas, o sea, ya cumple los 18, ya van a la universidad y ya se acabó, ya familia no, ya papás no, o sea, ellos aventaron contra todo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde, Priscila, según todas las teorías. Por eso, por eso, ese es como mi lema, ¿no? Nunca es demasiado tarde. O sea, cuando las mamás vienen y me dicen, no, es que mi niño ya tiene 12 años, mi niño es que ya tiene 10 años. Es como que, no, o sea, nunca es demasiado tarde. Porque la inversión que hagas, a la edad que sea, va a tener una repercusión. Entonces, mientras que tengamos vida, nunca es demasiado tarde. Claro, y con esa intención sobre todo, o sea, la intención de sanar una relación, de fortalecer una familia, híjole, que es algo muy difícil, la verdad. Sí. Y entonces, tú, pues ya, te desescolarizas y ya no vuelves a la escuela, ya no vuelves al sistema escolarizado nunca jamás. Más tarde, este, entré a la licenciatura de ciencias de la educación, pero estuve como tres semestres, tres o cuatro semestres. Pero luego ya empezaron los preparativos de la boda, ya me iba a casar, y entonces, y varias cosas que sucedieron en la familia, y dije, ay, no, no, ya, este, ahorita no tengo mente para ocuparme en esto. Y la verdad es que no sentía como que fuera de tanta utilidad para lo que yo quería hacer. O sea, había muchísimos contenidos de relleno, muchísimas cosas, tareas y cosas que no les veía sentido, y que me quitaban mucho tiempo y que me estresaban demasiado. Entonces, realmente, mi carrera ha sido, pues, todo esto, ¿no? Toda esta trayectoria que nadie te lo podría enseñar en una escuela, en una universidad. O sea, yo he ido abriéndome paso, he ido descubriendo. Me di cuenta que como que retomé mi amor por la escritura, por el lenguaje, que en realidad es algo que siempre ha existido en mí, siempre existió desde que era una niña. Pero te digo, pues, por la escuela, las tareas, todo lo que tenía que hacer, se me olvidó que yo tenía ese anhelo, esa inclinación, y ahora lo he ido retomando, ¿no? Con las traducciones y todo eso. Realmente, toda mi formación ha sido autodidacta, todo el tiempo estoy leyendo. Cuando puedo, tomo cursos aquí, allá, aprendo de personas, pero sobre todo leer, practicar mucho. Realmente esa ha sido mi formación, ¿no? Y este, si has logrado, o sea, si tienes, si comes, si tienes un techo donde vivir, ¿no? ¿Tienes gente? ¿Cómo estás? Sí, afortunadamente. ¿Estás muriendo de ignorancia, pues? Afortunadamente, sí. Y además tengo tiempo para dedicarme a lo que me encanta hacer. Claro, y ese es uno, este, metiéndonos al tema que nos trae, ¿verdad? De los miedos y las dudas en este universo. Ese es uno de los principales. ¿Morirán de ignorancia? Irán por la vida sin saber nada, sin saber qué hacer, sin encontrar. ¿Tú cómo encontraste tu vocación? Bueno, te digo, este, el haber dejado la escuela nos dio la oportunidad de hacer muchas cosas que no les habíamos dado la oportunidad. Ni siquiera sabíamos que nos gustaban. De hecho, el haber escogido la carrera de diseño gráfico fue un poco como accidental. O sea, fue en el último semestre de la preparatoria. Nos pusieron un taller de dibujo. La maestra me encantó. Me encantaba estar en esas clases. Y en esos seis meses dije, quiero ir a diseño gráfico. O sea, yo creo que eso es lo que a mí me gusta. Pero realmente no era algo que real, muy meditado. No era algo que, no, tú sabes. O sea, como que mi verdadera vocación, ¿no? Pero cuando dejé la escuela, entonces pudimos involucrarnos en proyectos reales, de la vida real. Y ahí fue cuando se empezaron a mostrar nuestras habilidades, ¿no? Nuestras destrezas. Ahí me di cuenta, te digo, recuperé este amor por el lenguaje, por la gramática, por la escritura, por el inglés, por las traducciones. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en proyectos, hacer diferentes cosas y pues poco a poco, o sea, me fui dando cuenta de que en realidad eso era lo que me gustaba, ¿no? Y bueno, pues fue a través de muchas experiencias, de platicar con personas, te digo, tomar cursos, leer muchos libros, practicar. Así fue como lo descubrí. Fíjate. Y eso que dijiste es típico, ¿eh? O sea, escogemos nuestra carrera al último. Y porque yo, en mi caso fue así. Yo estaba en Estados Unidos. Ajá. Me habla mi mamá y me dice, oye, ya van a abrir, están abriendo las fichas, están ya las fichas para el examen de admisión del TEC. Tú dijiste que quería ser ingeniera. Y yo, pues sí. Y te sacó una. Pues sí. ¿Qué? Imagínate, imagínate. O sea, entonces, ¿dónde está esa importancia tan grande que le damos a la carrera si realmente muy pocas personas se dedican a lo que estudiaron, ¿no? Realmente cuando terminas la carrera es cuando empieza tu verdadera educación, tu verdadera búsqueda. Hay tantas personas ahorita de 40 a 45 años apenas descubriendo lo que realmente les gustaba y dedicándose y reinventándose. Entonces, a mí se me hace así como ese temor que tienen las mamás de, ay, no va a poder o no va a saber. O sea, tienes toda la vida para descubrirlo. Y más si tú le das la oportunidad a los niños desde que son chiquitos, que no tienen ninguna obligación, ninguna responsabilidad de tener que ganar dinero o trabajar o lo que sea, tiene todo el tiempo del mundo y que se pueda dedicar a explorar qué es lo que me gusta y a probar un montón de cosas. Así como luego nosotros de adultos lo queremos hacer, pero para nosotros ya es muy difícil porque tenemos responsabilidades y obligaciones y una casa que mantener y nos queda tan poquito tiempo para dedicarnos a nuestros hobbies, ¿no? A las cosas que realmente nos apasionan. Pero los niños tienen todo el tiempo del mundo. Entonces, o sea, ¿qué ventaja tan grande les podemos dar? O sea, que desde chiquitos puedan hacer esa búsqueda, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que te digo, da como miedo porque, pues, la escuela es la escuela y nos han acostumbrado y nos han dicho que hay que ir a la escuela y hay que estupar. O sea... Pero fíjate que realmente ese es el problema, que nos han dicho, nos han metido ese miedo, ¿no? O esa, no sé, como que si eres lo suficientemente perseverante y paciente para aguantar todos esos años y al final llegas y logras tener ese papel en tus manos, entonces ya tienes el éxito garantizado, ¿no? Pero a mí eso se me hace como una falacia porque, como te digo, realmente el verdadero aprendizaje está en todo lo que haces. Y cuántas cosas de las que sabemos y que nos sirven para nuestra vida diaria las aprendimos en la escuela. Realmente la mayoría las aprendimos en la vida real, enfrentando problemas, equivocándonos, regándola y volviéndola a intentar. Y ahí es donde adquirimos esos conocimientos que son tan valiosos para nuestro día a día, ¿no? Mira, acabo de traducir un pequeño párrafo de un libro que estoy leyendo de John Hall que se llama Instead of Education, que quiere decir en vez de educación, que me encantó y lo puse aquí porque lo quiero leer. Está bien interesante lo que él dice. Dice, la idea de que todo lo importante se debe aprender en la escuela es muy nueva. Fíjate, este concepto ni siquiera se tenía hace un tiempo, ¿no? Apenas de unos años para acá se tiene este concepto. Hasta hace poco, la mayoría de la gente comprendía muy bien que si bien algunas cosas se podían aprender mejor en la escuela, otras se podían aprender igual o mejor fuera de ella. Y muchas definitivamente no se podían aprender en la escuela. Se habrían reído de la idea de que todo el conocimiento y la sabiduría se pueden encontrar o poner en las aulas y en los libros. Incluso ahora, la mayoría de las personas que piensan que todo debe aprenderse en la escuela, no aprendieron allí la mayor parte de lo que saben. En mi caso, o sea, está hablando John Holt, no solo no aprendí en la escuela la mayor parte de lo que sé, sino que no lo aprendí en lo que la gente llama situaciones de aprendizaje. Es decir, experiencias en las que entras para aprender algo. Yo no hago ninguna de las actividades que hago para aprender algo. He aprendido mucho sobre música y cómo hacer música asistiendo a ensayos y conciertos, pero no voy a ellos para aprender sobre la música, sino porque amo lo que veo y escucho ahí. En mis breves visitas a otros países o a otras partes de mi país, he aprendido muchas cosas sobre esos lugares, pero no fui allí para aprender, sino para ver gente y hacer cosas. En el último año o dos, he trabajado con otras personas de mi ciudad natal, Boston, para derrotar o al menos retrasar un supuesto proyecto de desarrollo urbano que en realidad era un fraude. A través de esto, he aprendido mucho sobre las leyes, la política y la economía de la ciudad y sobre el funcionamiento de los gobiernos estatales y municipales, pero no me involucré en este trabajo para aprender todo esto, sino para tratar de evitar que mi ciudad fuera robada y arruinada. Leo muchas revistas y libros no para aprender lo que contienen, sino porque creo que pueden ser interesantes, útiles o emocionantes. De vez en cuando puedo leer para averiguar algo, pero si aprendo, es decir, si recuerdo lo que leí, depende de si ese texto me ayuda a hacer mi trabajo y a vivir mi vida y disfrutarla. Y esta parte yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El que algo realmente te sirva, el que algo realmente lo retengas y realmente sea un aprendizaje significativo, es si te ayuda a hacer tu trabajo y a vivir tu vida y a disfrutarla. Entonces, pues, como que ahí debería de estar nuestro enfoque, ¿no? Que los niños puedan vivir su vida, disfrutarla y hacer lo que quieren hacer. Luego los niños tienen ganas de echar a andar proyectos, de aprender, de saber cómo hacer cosas, cómo programar, cómo pasar el juego, cómo, no sé, hacer su casa para el perro. Cosas que ellos quieren hacer, esos proyectos, ahí es donde está el aprendizaje. Pero no porque haces las cosas para aprender, sino porque ellos quieren hacer algo, quieren disfrutar la vida, quieren ver un proyecto hecho y entonces viene el aprendizaje y el aprendizaje es muy, muy significativo. Sí, pero fíjate que tenemos como muy tatuado en nuestro interior el que si no duele, no es aprendizaje. Sí. Si no sufres, o sea, si no te duele la mano de estar haciendo la letra A, no vas a aprender a hacerla. Si no te duelen los ojos de estar leyendo historia, aunque podrías haber visto una película y aprender más. No estás aprendiendo. O sea, tienes que estar así aburrido, triste y estresado. Probablemente el aprendizaje. Probablemente ahí es donde está como el orgullo del papel, ¿no? De decir, logré pasar, logré tener el papel. Y no tanto por lo valioso del aprendizaje o por lo valioso de las habilidades, sino porque lograste aguantar todos esos años y pasar todo ese sufrimiento, ¿no? Bueno, esa fue una reflexión que yo hice, te digo, cuando estaba en la licenciatura y dije, es que, o sea, ¿cuál es el sentido de estar sufriendo todo esto? Porque finalmente probablemente pueda decir, logré tener mi carrera. Ahora tengo el diploma, ¿no? Me costó sudor, sangre. ¿Y qué caso tiene eso? Si ni siquiera me voy a acordar de lo que leí, si ni siquiera me va a servir, ni siquiera lo voy a aplicar. No sé, para mí no tiene sentido. Y no tiene sentido para mí tampoco como arruinarles la vida a los niños de esa manera, ¿no? O hacerlos que pierdan tanto tiempo en eso, ¿no? Pues sí, pero hay mucho que cambiar en nuestra manera de ver las cosas. Mira, voy a leer unos comentarios que están llegando. Daniela Rivera saluda. Hola, Dani. Hola, hola. Familia Aprendiendo dice, hola, gracias por vernos. Dice, creo que eso es realmente seguir el instinto materno, paterno, hablando de lo de tus papás, yo creo. Y tener muy claras las prioridades y valores familiares. Conocer esa nueva posibilidad, tus padres la adoptaron. Muchas familias deseamos, imaginamos otras alternativas en muchos aspectos, pero no nos damos el permiso de hacerlo realidad. Sí, es cierto. Sí, es cierto, qué fuerte. Y Rocío Fraide nos está viendo. Hola, Rocío. Gracias por vernos. Vayan preparando sus preguntas porque se nos va de volada. Sí. Este momento. Y entonces, ¿qué te parece si vamos viendo las preguntas que a mí se me ocurrió? Así como los miedos más comunes, lo que siempre escuchamos, lo que yo misma he sentido, las dudas, los miedos. Yo creo que si no sentimos dudas y miedos, pues algo está mal en nuestra cabeza, ¿no? Siempre, siempre da miedo, siempre dudamos y siempre hay que ir buscando. El miedo es bueno también. El miedo viene enfocado. Sí. La primer pregunta sería, ¿y si no soy capaz de enseñarles? Porque yo no sé todo. Sí. Me quiero aventar en este mundo, pero es que yo no sé todo. O sea, yo no tengo la carrera, no sé pedagogía, no soy maestra. No voy a poder. Sí, bueno, eso tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando ahorita, estos últimos minutos. Yo creo que realmente nadie lo puede saber todo, ni los maestros. Los maestros cuando van a dar una clase tienen que leer qué es lo que van a decir y repasarlo, ¿no? Porque no podemos retener tantos datos. Y yo pienso que es una falacia eso de que alguien lo puede saber todo. Y además, ¿para qué alguien querría saberlo todo? Si todo lo tenemos en internet, si todo está ahí muchísimo mejor que lo que podría estar en nuestra mente, ¿no? Y yo creo que más bien lo importante no es como los datos, el conocimiento, sino las habilidades y las destrezas que te permiten adquirir lo que sea. Porque eso sí, yo veo que hace poquito hice una publicación que por más información que tenemos ahora, que somos la época de la humanidad, de la historia de la humanidad, en que más acceso a información tenemos, pero parece como que no nos sirve de nada, ¿no? Porque seguimos tomando pésimas decisiones como humanidad. Entonces, realmente el enfoque no debe estar en la información o en los datos, sino en saber qué hacer con ellos, en saber procesarlos. Y entonces, ahí yo creo que está nuestra gran función como papás. Y realmente no creo que haya una carrera que te pueda enseñar cómo ser papá o cómo ser acompañante de tus hijos o algo así, ¿no? Es algo que tú tienes que estar descubriendo día con día al meterte con tus hijos, al verlos. Sabemos que cada niño es único, es diferente. Entonces, ¿quién te puede enseñar cómo conocer a tu hijo? Eso es algo que solo tú puedes descubrir y a prueba y error y equivocándote y haciendo experimentos es como vas a tener ese conocimiento, ¿no? Pero yo creo que ese sería como nuestro enfoque, el lograr que nuestros hijos tengan un gusto por el conocimiento, un gusto por saciar sus dudas, que sepan cómo hacerlo, que sepan en dónde encontrar esa satisfacción de las dudas o las preguntas que ellos tienen, el que sepan cómo investigar, el saber dónde encontrar la información, el saber discriminarla y detectar cuál es la información verídica y confiable y cuál no, el que puedan ser perseverantes y diligentes para lograr sus metas, para ponerse metas y luego para alcanzarlas, el poder comprender lo que leen, lo que escuchan y poder hacer un juicio, no nada más quedarse con la información, sino poderla analizar, poderla discriminar, poder aplicar ese conocimiento en una nueva situación, el poder crear algo nuevo, el actuar con ética, con valores en todo lo que hagan, tener esa información y poder hacer un juicio y tomar una decisión ética, el poder comprender cuál es la situación del mundo, lo que está sucediendo, y entonces ellos poder aportar soluciones y como ves, o sea, esto no tiene nada que ver con estudiar programas, con hacer exámenes, con estudiar los contenidos de los libros y repetirlos en un examen, ¿no? Esto tiene mucho más que ver con el interior, con actitudes, con habilidades. ¿Y cómo podemos enseñar todo esto? Bueno, primero, obviamente, nosotros transformándonos en eso. Si ves que algo de esto te hace falta, bueno, desarrollalo. Son habilidades que se pueden desarrollar. Y entonces, al ser tú eso y al tener tu entorno de esa forma, pues tu hijo lo va a adquirir. Nuestros hijos se convierten en lo que ven, en lo que hay en su entorno, en lo que reciben, en lo que escuchan, en lo que perciben. Y, obviamente, también estando muy cerca, escuchándolos, conociéndolos, ayudándoles a saciar ese interés, inspirándolos a buscar más, acercándoles recursos. Y, bueno, pues para mí esa es la función más importante de los papás que te digo, no tiene nada que ver con estudiar una carrera de pedagogía o saberte todas las materias, ¿no? Sí, claro. Y, pues es algo muy común que vemos, ¿no? No lo sé todo, no puedo, no. El chiste es tener ganas de aprender con ellos, de buscar con ellos. Claro. Yo a veces, fíjate que me doy por muy bien servida, cuando a la mañana a lo mejor estamos escuchando las noticias y luego, a ver chicos, ¿qué opinan de esa noticia? ¿Creen que sea verdad o que no sea? ¿Creen que la actitud de la persona estuvo bien o estuvo mal? Y se suelta la conversación y dices, esta conversación fue mejor que... Mucho más valiosa que todo un semestre de clases, sí. Esa es la materia más importante, sí. Me viene a la mente una vez que en mi página a veces publico cosas como hilitos para jalar para la conversación mañanera, cosas. Una vez me fue interesante algo que publicaron sobre cómo se creó el alfabeto de... Alfabeta, este no, alfa... Ay, como se dice, como dicen en los aviones, este, para decir alma y dicen, ah, alfa, este... Ah, como acróstico. ¿Un acróstico? Sí, un acróstico. Entonces, venía ahí la historia y cómo se creó y cómo se fueron conformando esos alfabetos ya mundiales y todo. Ajá. Y eso es muy interesante. Y empecé, miren muchachos lo que me encontré. Ajá. Es que, léelo mientras hago yo el desayuno y empezaron a leerlo y lo... Pero entonces en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo le hacían? Y entonces los países, ¿cómo? Y lo... ¿Y qué fue lo que desató la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue? O sea, ¿dónde estaba la peleadera? Y se ponen... ¿Quién contra quién? Y ya tienes material para todo el día, ¿verdad? Para toda la semana. Sí, pero no les interesó lo de las letras. Yo que estaba muy emocionada. Claro. Y que entonces, en los libros dicen que el asesinato, no sé quién, pero ¿cuál era? ¿Y por qué se estaban peleando? ¿Y cuáles eran los plays? Y ya, o sea, clase de historia. Bien gracia. Así es como funciona. Así es como funciona. Y no tiene nada que ver la actitud receptiva y curiosa y abierta que tienen a que si tú llegaras una mañana y les dijeras, hoy toca ver la Primera Guerra Mundial. Y es algo que ellos ni se lo han preguntado, ni han pensado en eso. ¿Y qué actitud van a tener? Como, ay, qué flojera. Y nada más están anotando y contestan el examen y luego ya no se acuerdan de nada. Exacto. No, porque hasta ellos mismos. O sea, ellos se preguntaban entre ellos. Ellos estaban con los teléfonos a gorro. Pregunta y pregunte. Maravilloso. Vamos a la segunda pregunta. Sí. Dice, Joleta, esta fiat es algo que a mí así me quita el sueño a veces, ¿eh? Y si terminan siendo adultos indisciplinados y sin buen propósito en la vida. ¿Por qué? Porque también nos enseñan, y lo traemos muy, muy, muy bien grabado, la disciplina. O sea, levantarte a una hora, llegar a una hora, comer a una hora, ir al baño a una hora, y entonces eso es la disciplina, y entonces mis hijos no están obteniendo eso. Y si no logran dominar la disciplina. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a la gente, porque me gusta mucho ver su cara. ¿Qué pasaría si ahorita todos los niños del mundo les dijéramos, ya no tienes que ir a la escuela? Ya, se acabó eso. ¿Cuántos niños, de todos los que ahorita van a la escuela, se levantarían en la mañana y se arreglarían y se sentarían a estudiar por motivación propia? Sin que nadie les dijera, sin que tuvieran esa obligación. Tal vez algunos cuantos sí lo harían, y yo creo que hay niños que les gusta estudiar, pero la gran mayoría no lo harían por motivación propia. Entonces, ¿en dónde están los resultados de toda esa disciplina? Que se les ha estado ahí machacando día con día, día con día, pero el día que quitas eso, no queda nada. Porque toda esa machacación, toda esa disciplina es externa. Realmente no es algo que los niños quieran hacer o busquen hacer. La verdadera disciplina y la verdadera responsabilidad viene con responsabilidades reales, con objetivos y proyectos reales y personales. Cuando tú quieres lograr algo, cuando tú te pones una meta, te digo, se te hace como que el día no te alcanza para hacer todo lo que tienes que hacer. Incluso estás dispuesto a hacer cosas desagradables. Piensa en tu negocio, ¿no? Los emprendedores que ponen su negocio están tan emocionados que hasta se desvelan y se levantan temprano y no les importa tener que hacer cosas aburridas como de contabilidad o como de impuestos o todo, porque lo que están viendo es un objetivo más allá, una meta más allá, y tienen esa perseverancia y esa responsabilidad para alcanzarlo. Entonces, nuestro enfoque debería de estar no en todos los días que tienes que hacer, no en la obligación, sino en que nuestros hijos tengan esos objetivos más grandes, ese propósito, esa inspiración que sea lo suficientemente fuerte para que tengan las ganas de levantarse cada mañana y seguir avanzando hacia sus proyectos. Y, obviamente, también nuestro entorno tiene que tener esos hábitos y esa rutina para que ellos puedan desarrollar la responsabilidad. Pero yo pienso que la responsabilidad se desarrolla, te digo, en necesidades y en responsabilidades reales, como, por ejemplo, el cuidar nuestra casa, el lavar nuestra ropa, el lavar los trastes. ¿Por qué lo hacemos? Porque tiene una utilidad inmediata y una utilidad tangible que los niños pueden ver y que los niños pueden dedicarse a eso, ¿no? A ser responsable y ver los resultados inmediatamente. Pero cuando queremos enseñar responsabilidad con aprendizaje, que en realidad son tareas académicas, con ejercicios, con cosas, muchas veces no pueden ver la relación que hay con el resultado. El resultado es muy ambiguo o muy a largo plazo. Entonces, ellos no sienten esa necesidad o esa razón de hacerlo y por eso es que es tan pesado y tan difícil comprometernos a hacerlo. Pero cuando vemos la utilidad, cuando vemos el resultado, fácilmente queremos contribuir, como lo que me contabas ahorita de tus hijitos, ¿no? Obviamente tenemos que comer, mi mamá está cocinando, yo vengo y le ayudo. Y soy responsable y muestro ese gusto y esa diligencia y ese querer colaborar, ¿no? Claro, y fíjate que bien notorio cuando se meten ellos a un curso que ellos quieren ir, ahorita que están muy de boga los cursos online. Sí. Este, mi hijo que de 13 años se metió a un curso que les hablan de ciencia y Marvel, superhéroes de Marvel, si lo que realmente hace, por ejemplo, el traje de Iron Man, si realmente es viable en la vida real, ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿Y sabes cuándo es? Es el domingo a las 9 de la mañana. Y se levanta. Y nadie le dice. Nadie le dice. Y se levanta y de repente yo me levanto y ella está en su curso. Claro, porque es algo que le interesa y es algo que nace de él y le ve la utilidad. Claro, así es como funciona la responsabilidad. Claro, y cuando yo vi eso dije, híjole, qué padre. ¿Quién va a pensar tomar un curso en domingo y en la mañana? Pues el que tenga ganas. El que tenga ganas, exacto. Este, tercer pregunta. Sí. Ay, esto es bien común. Y si no, pueden relacionarse correctamente con las personas de la vida real. Está muy fuerte el concepto de los sacas de la escuela y los metes a una burbuja. Cuando esa burbuja se reviente, ¿qué va a pasar con ellos? No van a saber cómo relacionarse. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues primero habría que definir quiénes son las personas de la vida real. Porque para mí estar encerrado en un lugar ocho horas diarias con las mismas personas y que son solo de tu misma edad, a mí no me parece que eso sea tan real o tan natural, ¿no? En nuestra sociedad, ese es el único escenario en donde vemos esa situación. Realmente en ningún otro escenario social en la sociedad real vemos eso, que estemos encerrados con gente, con la misma gente y de nuestra misma edad. En una sociedad hay gente de todas las edades, hay gente muy distinta, de diferentes clases sociales, etc. Entonces, eso es así como lo que te preguntaría, ¿no? ¿Dónde está ese aprendizaje con la gente real? ¿Y cuándo van a aprender a convivir con todo tipo de gente? Con adultos, por ejemplo, con ancianos, con niños. Conozco adolescentes que no saben ni siquiera conversar con sus abuelos o con sus tíos o con sus primitos chiquitos. No tienen ninguna, es más, ni siquiera saben conversar con los mismos compañeros de su salón. Solamente pueden conversar y tener una relación con su bolita de amigos, ¿no? Que son cinco o seis, nada más. Y de ahí no salen. Entonces, para mí eso no es como saber socializar o saber tener un contacto con la sociedad real o con las personas reales, ¿no? Ahora, para mí saber relacionarte bien no depende de la convivencia con mucha gente o poquita gente o el entorno o el lugar, sino en tener destrezas sociales. Y esas destrezas sociales la mayoría de nosotros las fuimos aprendiendo y algunos no, algunos sí, con los golpes de la vida, ¿no? Vas aprendiendo que cuándo debes hablar, cuándo no, pero yo pienso que al tener a nuestros hijos, nosotros, así como marcas un objetivo para tu familia, lo que les quieres dar, los valores que quieres enfatizar en tu cultura familiar, también puedes marcarte qué destrezas sociales tú quieres darles. Y entonces aprovechas cada situación cotidiana de tu hogar y también de las situaciones que puedas aprovechar fuera de tu hogar para estar enseñando deliberadamente esas destrezas sociales. Por ejemplo, cuando todos los conflictos con hermanos, todos los niños que tengan hermanos se pelean y se pelean muchas veces al día. Entonces, todos esos conflictos para mí son un laboratorio de prácticas, ¿no? Ahí les puedes enseñar cómo negociar, cómo hablar, cómo tomar turnos, cómo pedir perdón, escuchar, expresar sus sentimientos sin agredir a los demás. O en las situaciones fuera de casa, por ejemplo, cuando tenemos reuniones con familiares, con amigos, tíos, primos, pues ahí también les enseñas a saber escuchar, a estarse en la mesa, a saber estar en una conversación, a ser líderes, a saber trabajar en equipo, a cuidar a los débiles o en los lugares públicos cuando vamos a la biblioteca, al súper, al museo, pues también ahí les estás enseñando a tener una actitud cívica, a seguir instrucciones, a participar, a respetar, a hacer sugerencias con respeto o en los tratos con personas que prestan servicios o con nuestros clientes. Si los tenemos con nosotros, ellos también pueden beneficiarse de ver nosotros cómo nos relacionamos con la gente, ¿no? Con nuestros clientes, con nuestros empleadores, entonces que ellos vean cómo negociar, cómo dar un buen servicio, cómo ser honesto. Para mí esa es la verdadera socialización, que te digo, no tiene nada que ver con estar todo el día juntos con muchos niños que luego ni siquiera haya quien pueda moderar o pueda estar al pendiente de lo que está pasando ahí, sino que nosotros conociéndolos y sabiendo lo que cada niño necesita, pues tú puedes armar como una estrategia de socialización y equiparlos con verdaderas destrezas y habilidades que les van a ayudar, ¿no? Ya te, me viene a la mente, este, justo ahorita que estabas diciendo todo esto, es que es en la familia, no nada más los niños, también nosotros adultos, es en casa donde somos quienes somos, donde nos quitamos el maquillaje, donde nos vestimos como nos gusta vestirnos y donde actuamos como realmente somos. Entonces, aquí adentro es donde debemos aprender a comportarnos, porque es como somos, es donde podemos ver qué partes de nuestro carácter necesitan pulirse, qué partes necesitamos, qué partes tenemos muy brillantes, qué otras partes necesitamos hacer brillar, porque en el ambiente, y yo lo publiqué una vez, o sea, ¿quién está en la burbuja? En el ambiente controlado, en el ambiente donde todos tienen la misma edad, donde hay un líder que tiene, o sea, te tienes que comportar de cierta manera para encajar. Sí. No está siendo tú. Realmente pierdes tu identidad, sí. O sea, en tu casa te dan ganas de gritar y gritas, y entonces ya ahí puedes decir, ay, el grito no estuvo bien, pero en la escuela pues no, porque te castigan muy gacho. O se van a burlar de mí, y entonces incluso comprometes los valores que traes de casa, lo que te enseñaron, los comprometes con tal de ser aceptado, con tal de que no se burlen de ti. Entonces, cambias. Realmente ya no eres quien eres tú y no tienes esa seguridad, ¿no? Exacto. Y no puedes trabajar desde bien chiquito en ti, porque ni sabes, o sea, pierdes tu, no sé, pierdes tu esencia quizás, o la pierdes o la metes, ¿verdad? Sí. Quiero leer unos comentarios, porque hay muchos y se me hace que algunos se me perdieron, perdón. Elena, no, Eleana Ventura dice, todos se alegrarían respecto a la pregunta de si los niños ya no tuvieran que ir a la escuela. Exacto. El último motivo que tiene mi hija grande es la de ver a sus amigos. La mayoría, ¿eh? Extraño la escuela. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad, no? Y no extrañan la escuela, si ahondas en, extraña mucho la escuela, extraño mucho a mis amigos. Sí. Extraño el relajo. El relajo, claro. Dice Rocío Villaseñor, los míos nunca, respondiéndole a Ileana. Ileana. Y para el caso de mis homeschoolers, he tenido que parar vacaciones, porque ya quieren retomar los estudios en casa. Exactamente, exactamente. Sí, oye, yo tengo un grupo de investigación, hacen investigaciones y exponen, y son niños homeschoolers y escolarizados. Ah, qué padre. Una vez a la semana. Ajá. Y ayer les preguntaba, les decía, chicos, ya están cansados. Les gustaría que nos tomáramos unas dos semanas de receso. Y ellos, ¡no! Bebé, qué padre. Ingrid Enid dice, creo que los papás tenemos todo que ver para alentar la creatividad y la curiosidad. Nosotros no hacemos homeschooling, pero siempre motivamos a nuestros niños. Tenemos microscopios y vemos bichos y todo lo que ellos quieren ver. Hacemos caminatas al aire libre, respondemos preguntas como por qué las rocas son de diferente color. Qué padre. Yo creo que más que la escuela, lo que debemos es estar más preparados para ellos y seguir motivándolos somos nosotros los papás. Exactamente. Y eso era lo que yo le decía, te decía a ti, Cristina, hace rato, que realmente la diferencia no es la escuela o no la escuela, sino nuestra participación, el entorno que les damos, nuestra actitud, el ejemplo que estamos modelando para ellos, ¿no? Eso es realmente lo que marca la diferencia. Claro. Hay muchos niños que están en la escuela y que tienen una educación abiertísima y que sus papás involucrados y maravilloso. Hay muchos niños que están en la escuela, en casa y sus papás cero involucrados y todo mal. Sí, como que dices, mejor que se vayan a la escuela porque al menos ahí están expuestos a otras cosas, ¿no? Otras personas, a otras experiencias, por lo menos que se vayan, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí al menos aprenderán algo. Dice, tener bien claro que educamos seres humanos, no robots. Híjole, eso es importante. No estamos metiendo datos en una máquina. Exacto. Estamos formando seres humanos. Dice Eleana Ventura, en cuanto a los hábitos, hay tanta verdad y debemos encaminar las conversaciones, el quehacer de la vida diaria hacia ese hábito. Una vez lo entienden, no hay por qué pelear. Exacto. No, de hecho, no hay por qué pelear. Exacto. Aurora C.T. dice, me encanta cómo transmites tu perspectiva, Priscila. A raíz de la pandemia te descubrimos como familia y para nosotros ha sido muy inspirador seguir este camino con tu experiencia y enseñar. ¡Ay, qué padre! Muchas felicidades. Sí, qué lindo, ¿eh? Y es que te digo, o sea, eres inspiración para muchas familias. Además, sé que ni te imaginas el impacto, Priscila, que tiene para tantas familias. Ahí va la número cuatro de cinco. Así que si tienen preguntas, dele, porque ya mero terminamos. La cuatro. Claro. Y si no van al mismo ritmo que los niños de su edad, y si no aprenden todo lo que todos los niños de su edad ya saben, y digo saben porque... ¿Por cuánto tiempo lo saben? ¿Cuántas semanas? Ajá, mientras que no venga el examen. Bueno, yo pienso que si tu intención y si tu objetivo es hacer lo mismo que se hace en la escuela y que tus hijos sepan lo mismo que en la escuela y vayan al ritmo, es válido. Lo puedes hacer, pero entonces defínelo. Y entonces marca un plan para que lo puedas hacer. Díselo a los niños, háblales, diles que esa es tu intención, que ese es tu objetivo, que eso es lo que quieres hacer. Y lleven sus fechas, lo que tienen que hacer todos los días y sean diligentes en hacerlo. Yo pienso que en mucho menor tiempo, bien enfocados y con nuestra participación, con nuestra dirección, se puede hacer muchísimo más que lo que se hace en la escuela. Y de hecho, las familias que hacen escuela en casa, o sea, específicamente, y que llevan un programa y que llevan los programas incluso de la escuela, tienen mucho mejores resultados que en la escuela. ¿Por qué? Pues porque los papás están presentes, porque están ahí con los niños, les resuelven dudas, se programan, son diligentes. Entonces, y te digo, en muy poquito rato, no sé, en unas dos horas, sin distracciones, pueden avanzar lo mismo que en la escuela en seis u ocho horas, ¿no? Entonces, nada más eso, tenerlo bien claro. Si lo quieres hacer, si eso es lo que quieres hacer, entonces defínelo y habla con tus hijos y prográmense. Ahora, la mayoría de las familias no queremos hacer lo mismo que en la escuela. La mayoría de las familias tenemos otros objetivos y nosotros vamos a nuestro propio ritmo porque le estamos dando prioridad a otras cosas. No a esos contenidos, no a esos programas, sino más bien lo que te decía, ¿no? A habilidades, a actitudes, a otro tipo de destrezas. Por ejemplo, para mí es mucho más importante el trabajo en equipo entre ellos, entre mis hijos, ¿no? El que sepan acoplarse, el que tengan actitudes de esto, de resolución de conflictos y todo eso, el que sepan colaborar en la casa, el que ellos sepan administrar un hogar, que puedan tener sus propios proyectos, que les generen ingresos, que sepan cómo trabajar, cómo negociar, cómo tratar con personas, cómo ponerse metas. Para mí eso es mucho más importante que a que puedan, a que cumplan los programas de la escuela, ¿no? Pero cada familia puede tener sus propios objetivos y para cada familia va a haber cosas más importantes y a las que les quiera dar prioridad. Y eso es lo rico de esto, que no podemos estandarizarnos, sino que cada familia va viendo, dependiendo de su visión, dependiendo de sus características, dependiendo de lo que ellos desean y anhelan, entonces se pone sus propios objetivos, ¿no? Entonces, para mí esto sería lo importante. Define qué quieres para tu familia y enfócate en eso y no sientas ansiedad de que las demás personas están haciendo cosas distintas. Claro, todos estamos haciendo cosas distintas y todos estamos avanzando a diferentes rumbos, a diferentes ritmos. Entonces, tú enfócate en lo que tú quieres, en lo que tú estás construyendo, en el rumbo que tú elegiste y no te agobies, no sientas ansiedad, sino más bien sé diligente y enfócate en eso, ¿no? Qué importante, mira, si te da mucha, si le das mucha importancia a que sigan los programas establecidos de educación, dale, dale, o sea, no generes también en tu casa estrés y así, a la par que eso puedes ir manejando muchos otros aspectos que no podrías si estuvieran a lo mejor yendo a la escuela. O pueden estar yendo a la escuela, tú estás tranquila con eso y a la par, pues, ir abriendo espacios para trabajar otras cosas, o sea, aquí hay, es un universo de posibilidades. Luz y Reyes saca un tema importante, fíjate, en ese yo no había pensado. Otra pregunta, dice, uno de mis miedos con el homeschool fue el tiempo personal. Como mamá de hijos pequeños me preocupaba no tener un espacio para mí, pero en este primer año, haciendo homeschooling, en mi necesidad pude crear un grupo de apoyo de mamás. Es virtual, pero yo misma he aprendido en este camino a solucionar mis problemas, a socializar más. Fíjate. A veces me va a absorber todo, todo el tiempo y toda mi energía. Sí, bueno, yo pienso que sí es importante que pensemos y sobre todo yo siempre les digo, considera la etapa en la que te encuentras. Cuando tus bebés son chiquitos, son bebés, sí, es una etapa muy demandante que yo lo he contado en mi experiencia. Yo ni siquiera tenía una computadora ni un teléfono en esa época. Yo estaba completamente dedicada a ellos. Los primeros, no sé, seis, siete años de la infancia de mis niños, yo no hice nada más que estar enfocada en ellos. Y sí, fue una etapa muy, muy intensa, muy absorbente, pero también fue una etapa muy satisfactoria. Y ahora que están grandes, yo veo los frutos de esa inversión, ¿no? Entonces no hay que verlo como pérdida, como que me voy a perder. No, son unos años, como en un negocio, cuando inviertes capital, pero luego viene la, no sé cómo se dice. Retribución. La retribución. Ajá. Entonces, sí considera en qué momento te encuentras y considera qué quieres hacer, cuáles son los objetivos que quieres lograr y qué tanto de ti requieren. O sea, qué tan presente tienes que estar, qué tanto tienes que dar para que esos objetivos sean, se cumplan, ¿no? Y en mi experiencia, mientras más inviertes al principio, luego poco a poco te puedes ir separando más y poco a poco te puede quedar, te va quedando muchísimo más tiempo para ti, ¿no? Porque llega un momento en que ellos son tan independientes y que ellos están tan encarrilados en sus proyectos y en sus cosas que ya no necesitan que estés ahí, ¿no? O sea, todo el tiempo tienes que estar ahí al pendiente, pero ya no con esa intensidad, como cuando son chiquitos, ¿no? Entonces, piensa cuál, cuál, a qué le quieres dar prioridad en tu vida, ¿no? Claro. Y pues igual, como dices, buscar tu espacio si necesitas. Sí. O no. Si no lo necesitas, va. Anayeli Martínez. Hola, Anayeli. Ella es muy participativa también en estos grupos y en estos lives. Sí. Y dice, estoy por empezar homeschool, por lo que me gustaría leer tu reciente traducción, pero no entiendo cómo funciona el Kindle. ¿Se puede imprimir? El Kindle, sí, pero no te lo recomiendo. Es mejor leer en el teléfono o en la computadora. A mí se me hace súper práctico porque, pues, no tienes que andar cargando el libro en papel. Perdón, hay una aplicación de Amazon para lectura de Kindle. O sea, no necesitas tener el aparato, pues. No, no, no. En tu teléfono o en la computadora solo bajas la aplicación. Es gratis. Y ahí bajas el teléfono y ahí lo ves. Es súper práctico. Sí, muy bien. ¿Y cuál es ese libro, Priscila? Se llama Unschooling. Yo le puse un estilo de vida lleno de aprendizaje. La autora es Sarah McGrath. Ese libro lo escribió hace como 10 años. Y en él, ella habla, pues, de su experiencia con el unschooling. En esa época, sus niñitas, la más grande tenía ocho y la chiquita era de brazos. Entonces, cuenta todo su día a día, cómo es con ellas, con el unschooling, ¿no? Para mí ese libro fue, pues, muy importante porque fue así como una, como un puente entre la teoría y la práctica, ¿no? Yo estaba leyendo los libros de John Hall, que a veces pueden ser como muy elevados. Además de que John Hall, bueno, él fue un educador y era un visionario que nunca tuvo hijos. Entonces, es muy diferente tener así como toda esa teoría tan elevada a ya en el día a día. ¿Yo qué hago con mis hijos que tengo aquí, no? Entonces, ese libro, pues, fue como eso, ¿no? Como ver cómo se ve el unschooling puesto en acción, en el día a día. Y me parece un libro muy práctico, lleno de muchas sugerencias, de muchas recomendaciones. Es un libro cortito, pero muy conciso, muy bonito. Y, pues, por eso lo quise traducir. Además de que yo le tengo un cariño especial, ¿no? Porque fue de los primeros libros que yo leí sobre ese tema. ¿Me dices otra vez el título para ponerlo aquí en el chat, por favor? Unschooling, un estilo de vida lleno de aprendizaje. De Sara McGrath. Un estilo de vida. Perdón, eh, pues, soy muy lentita. No te preocupes. En mi web, sí, en mi web, ahí está toda la información también. En supraescolar.com pueden ver la reseña. Ok. Ahí ya lo tienen, en supraescolar también. A ver. Este, pues, vámonos a la quinta pregunta. Última oportunidad de que pongan sus preguntas y sus dudas. Sin duda, nos vamos para siempre y ya jamás tendrán respuesta, no sé qué. No. Pero bueno, aprovechen a este, a este referente a este tema que tenemos aquí. Dice, ¿cómo harán? Ay, esa me encanta. Porque es súper común. A mí me la han dicho miles de veces respecto a mis hijos, al gran mal que les estoy haciendo por haberlos sacado de la escuela. Sí. Este, ¿cómo van a ser para acostumbrarse al mundo cruel? Si no han vivido el bullying. Ya sé. Bueno, se sabe que el maltrato daña al cerebro. Y puede provocar enfermedades mentales. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué querríamos que los niños se acostumbren al maltrato y al abuso? En el libro menciono un ejemplo que me gusta mucho. Alguna vez se lo escuché a una mamá, no me acuerdo a quién. Y ella dijo, ¿deberíamos de respirar del escape del coche todos los días para acostumbrarnos a la contaminación que hay en el mundo? Obviamente no. Pero tener este pensamiento de que tenemos que acostumbrarnos a lo malo, porque hay cosas malas en el mundo, es así, ¿no? Yo pienso que no sería mejor enseñarles que eso no es normal, que eso no está bien y más bien ayudarlos a verlo desde otro punto de vista y más bien enseñarlos o motivarlos a transformar eso. Y ahora, por otro lado, el vivir continuamente el abuso no necesariamente te enseña a enfrentarlo o evitarlo. ¿Cuántos casos de mujeres que finalmente sus maridos las matan, las llegan a matar y toda una vida de abusos, toda una vida de maltratos? ¿Y para qué? Finalmente termina en un final fatal, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene vivir todo el tiempo con ese abuso? Igual en la escuela, tantos niños que sufren e incluso llegan al hospital por maltrato y abuso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nuestros hijos vivan eso y que se acostumbren a eso? Yo pienso que más bien es prepararlos para que puedan enfrentar esas situaciones si les llega a tocar, que ellos sepan qué hacer en esa situación, ¿no? Por ejemplo, cuando los queremos enseñar a cruzar la calle, pues los enseñas cómo cruzar la calle. Les enseñas que vienen coches y que se fijen y que se esperen, pero no dejas que lo atropellen. No dejas que vaya y, ah, mira, para que aprendas que pasan coches por ahí. No, o igual cuando los enseñas a usar la estufa, no lo estás quemando todo el tiempo para que, mira, para que aprendas que la estufa está caliente y te quema. No, lo enseñas, le muestras, mira, está caliente, ten cuidado, no vayas a poner tu mano aquí. Y lo enseñas a que sepa enfrentar esa situación, que sepa manejarla. Entonces, en el bullying es lo mismo. Les enseñas cómo enfrentarlo, les das estrategias deliberadamente, como te decía. Y bueno, algunas de ellas serían como fortalecer su autoestima. Y sabemos que una persona que está sufriendo abusos continuamente, su autoestima se debilita. Entonces, ahí lo estás, al contrario, lo estás desprotegiendo para que pueda enfrentar una situación así. Pero si tú continuamente lo estás fortaleciendo desde adentro, él tiene una identidad bien definida, una seguridad en sí mismo, es más difícil que sea víctima de bullying. Y cuando alguien lo trate mal, inmediatamente lo va a saber identificar, porque él está acostumbrado a ser tratado con amor, con respeto. Él sabe que es una persona valiosa. Entonces, cuando alguien venga y le diga algo, él va a saber detectarlo. Y que de hecho, es la experiencia de muchos de nosotros. A mí me ha pasado, a mis hijos les ha pasado, sufrir abusos de otros niños. Y ha sido muy emocionante y muy padre ver la reacción de ellos, ¿no? Que no fue algo que les afectara, que no fue algo que los sorprendiera, sino que ellos supieron manejarla. Y supieron incluso ubicar al agresor, ¿no? Así como que, tranquilo, calmado, aquí no nos vamos a tratar de esa manera, ¿no? Entonces, eso, o sea, enseñarlos a fortalecer su autoestima para que muestren seguridad. Otra cosa sería que no se enojen y que no lloren, que sepan cuando alguien les hace eso, que ellos tranquilos. El problema es el del agresor, no de ellos. Entonces, no tienen por qué enojarse. Y bueno, esto es algo que se puede practicar mucho en casa, con los conflictos que tenemos entre hermanos. Otra cosa es que ellos sepan que pueden hablar, que pueden levantar la voz cuando alguien los está agrediendo. O incluso cuando ven que alguien agrede o lastima a otras personas. ¿Y eso cómo lo enseñas? Entonces, dándoles esa voz. Que ellos estén acostumbrados a que si algo no les gusta, que si algo los lastima, que si algo no están de acuerdo, ellos pueden hablar y pueden decirlo continuamente. Si ellos saben que en su casa son escuchados, que ellos pueden decir lo que opinan, entonces van a poder hacerlo afuera también. Y van a poder detectar esas situaciones, ¿no? Y también, pues, el que enseñarlos a que ellos sean empáticos y que sean buenos amigos con todas las personas. Que sepan cómo ser líderes, cómo involucrar a todas las personas, cómo hacer un buen ambiente. Y bueno, pues, eso te digo, se enseña en casa. No exponiéndolos todo el tiempo a que estén sufriendo abusos que a mí siento que más bien los deja desprotegidos y sin herramientas para enfrentarlo. Sí, claro. Y con mucho daño emocional. A veces tardan muchísimo en superarlo. Me gustaban mucho los ejemplos que pusiste más. Claro, no se puede respirar del escape de un carro para acostumbrarme a la contaminación. Dice Elena Ventura. Tengo una pregunta. Cuando hablabas de los cambios de planes que tienen los niños en cuanto a intereses de conocimiento, ¿cómo haces la transición mental tú como educadora? ¿Tienes un bagaje bibliográfico? ¿No realizas actividades de interacción porque a veces quieren hacer algo manual los chicos? ¿Cuánto tiempo le das a esa inquietud? ¿Una semana? ¿Un día? Básicamente, ¿cómo manejas los intereses de tus hijos tú ahí en casita? ¿Cómo lo haces? Bueno, ahorita ya es mucho más sencillo porque tenemos el internet y te metes y buscas un video, te metes a Wikipedia y ves ahí, ¿no? O si tienen ganas de enfocarse en un proyecto y luego no, siempre no, mejor en este. Ah, bueno, entonces nos cambiamos hacia allá, ¿no? Cuando eran chiquitos era cuando más me sentía más esa presión porque ellos necesitaban mucha atención de mi parte, ¿no? Entonces a mí me pasaba que yo sí programaba la semana, lo que íbamos a hacer, preparaba los materiales y luego salía algo que ellos querían hacer y entonces como que me agarraban desprevenida, ¿no? Ahí sí fue un reto más grande, lo que yo trataba de hacer era como tener material por adelantado. Los sábados me ponía a hacer así mucho material, entonces tenía mucho material como de reserva, cosas, juegos que yo pensaba que les podían interesar y se los iba sacando así como dosificados. Y muchas veces sí me pasaba que me preguntaban algo y decían, ¡ah! Tengo un material aquí que tú no conocías y se los sacaban, ¿no? Es cuestión de organización, pero sobre todo es cuestión de ser muy flexibles, de no pensar en términos de, ¡ay! Me desbarataron mi programa, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? Sino pensar que lo más importante no es cumplir el programa, lo más importante es lo que ellos están haciendo y aprovechar el momento, aprovechar la curiosidad, aprovechar el interés que tiene en ese momento y pues ser muy ágil para improvisar, para sacar materiales, para ver recursos donde tal vez nadie los ve, pero tú le das otro enfoque, ¿no? Mira este bote, mira esto de la cocina y sacas algo y se lo presentas, ¿no? Ay, estás en mute. Perdón, aquí tenía un movimiento. Este, estaba a título personal. Entonces, tú planeabas, preparabas material y todo, y luego ya te hiciste la mentalidad de, por si no tiene nada, por si no se les ocurre nada, yo ya tengo como un plan B. Sí, aunque yo no trabajaba, yo no trabajaba con un programa, o sea, como que vamos a ver estos temas, sino más bien lo preparaba más bien como tipo buffet, o sea, tenía en la mesa del comedor atrás tenía un mueble con cajas y con un montón de materiales, entonces, como que cada semana se los iba cambiando de acuerdo a lo que yo veía que eran sus conversaciones y sus intereses, entonces les iba poniendo cositas que pensaba que les iban a interesar, y te digo, yo tenía así como que siempre material de reserva o cosas, o me encontraba cosas en internet y las iba guardando, links, cosas así. También ahí tiene mucho que ver tu organización, ¿no? Para que sepas bien dónde están las cosas, porque me pasaba luego que decía, ay, ¿dónde guardé ese material? ¿dónde guardé ese dibujo? Y ya, o sea, en lo que lo encuentras, ya se te pasó el tiempo, ya los niños ya quieren hacer otra cosa, ¿no? Entonces es mucho como de flexibilidad, pero también de organización de una, ¿no? O sea, de preparar cosas con ventaja y tener bien organizadas tus cosas que sepas dónde están. Ok, también dice Elena, pregunta, ¿cada cuándo revisas tus objetivos de aprendizaje para comparar con la media? ¿Lo haces? ¿Los proyectos, acreditarlos en grados? Cada 28 días cuando me llegan los días difíciles, que me pongo a llorar y que pongo a decir, no, lo estamos haciendo súper mal, es cuando tenemos una conversación, mi esposo y yo, y entonces recordamos cuáles son nuestros objetivos y vemos cómo hemos avanzado y me doy cuenta que no, vamos bien, vamos bien. Me acabas de aliviar mi corazón, porque también como cada 28 días me replanteo la vida completa, todo esto está mal, este, no, no es posible, todos van a la escuela de vuelta. Igual, o sea, conversación, ¿qué estamos haciendo? Esa es la, cuando yo leí el libro de esta señora Miranda Gray, que creo que se llama, se los recomiendo muchísimo, se llama Momentos Óptimos de la Mujer, y habla del ciclo hormonal de las mujeres. Cuando yo leí ese libro, para mí fue como, wow, como que pude darle un nuevo significado al ser mujer y a mi ciclo hormonal, y ese siento que es su valor, ¿no? El tener este ciclo, y esos días tan difíciles que todas nos caen tan gordos y decir, ay, ya, otra vez me toca, como que le di ese nuevo significado. Bueno, es un momento de reflexionar, de replantearme todo, de tener conversaciones muy profundas y muy agradables con mi esposo, de llorar, y otra vez, ¿no? O sea, como de renovarme, y otra vez salgo a enfrentar el mundo. Mira qué alivio, no, no, soy la única loca del mundo. Cada 28 días, acuérdense, muchachos. Y cada 28 días, pues, en diferentes fechas, cada quien. Familia aprendiendo, dice, ¿qué pensamiento? Es perpetuar nosotros mismos eso, más que normalizarlo, está arraigado el maltrato y el abuso. Está muy arraigado y realmente, a veces, hasta el, como les decía ahorita, hasta el mismo aprendizaje lo tenemos muy atado al maltrato. Sí. No me duele, si no me duele la cabeza, si no me duelen las manos, no aprendo. No funciona. Te digo, no tiene mérito. No tiene mérito. Ajá. Ay, aprendiste eso gratis, así nada más, en algo que estabas haciendo por placer. Pues no, no se va. Eso no sirve. Ajá. Dice Hipatia Maric, fluir y conectar con ellos. Así es. ¿Tus hijos, Priscila, nunca han ido a la escuela? Jamás. Ni un mes, ni un ratito, nada. ¿Alguna vez? Un día, cuando Mateo el Mayor tenía dos años, a la vuelta de la casa de mis papás, había un kinder. Entonces, por pura curiosidad, fui con él y dije, a ver, a ver si, este, qué, cómo son las clases o qué hacen. Y fue bien chistoso porque eran, o sea, mi niño tenía dos años, pero no sé, bueno, claro que mamá gallina, pero mi niño yo lo veía muchísimo más maduro y aventajado que los demás niños, ¿no? Los demás niñitos, traían pañal para empezar. Él ya avisaba. Y luego, este, los pusieron a colorear con crayolas y los niños así como que comiéndose las crayolas. Y mi chiquito así como dibujando bien, bien derechito y todo. No sé, o sea, varias cosas así que yo pensé, ¿cuál es el sentido? O sea, venir y ponerlos aquí así como que con todos, que con este caos y, ay, no sé, como que me salí y dije, no, estoy segura de lo que estoy haciendo. Qué padre, o sea, un día de experiencia de escuela. Un día, sí, nada más un día. Maravilloso. Y ellos, ahorita que ya están grandes, ¿no te han planteado la posibilidad de ir a secundaria, a la preparatoria, a algo? No. Para nada. No, y sí hemos, sí hemos hablado, hemos tenido conversaciones interesantes con ellos. Nosotros les hemos dicho, bueno, nosotros tomamos esta decisión cuando ustedes eran pequeños y no podían tomar esa decisión, pero ahora ustedes ya están en uso de sus plenas facultades mentales, así que, ¿qué opinan de esa decisión, no? No vayan a decir, luego, ay, mis papás loquísimos, quién sabe qué hicieron con nosotros y nos obligaron, nos recluyeron en la casa. Y no, o sea, siempre es como que no, o sea, fue la mejor decisión, estamos contentos, nos gusta mucho tener esta libertad. O sea, no, nunca, nunca lo han visto de otra forma. Contentísimos con su decisión. Te voy a preguntar algo así como medio personal, pero si quieres no me contestes. ¿A ti te desescolarizaron cuando entraste a la prepa? ¿Viste todos los beneficios de esa desescolarización? ¿Viste la unión de tu familia? ¿Viste las ganas que le echaron tus papás a eso? ¿Y tu esposo qué opinaba al respecto? Porque me imagino que él sí era escolarizado. Sí, sí. Cuando le planteaste que los hijos no vayan, él no se... Bueno, fue... Sí, mira, él y yo hablamos de esos temas antes de casarnos. De hecho, o sea, cuando nos conocimos... Bueno, él y yo nos conocimos en la prepa, pero nos reencontramos ya después de todo este proceso. Ya habían pasado como ocho años y entonces, obviamente, a él le llamaba mucho la atención cómo era nuestra familia, ¿no? Cómo éramos nosotras, cómo pensábamos y obviamente, o sea, le parecía muy atractivo, ¿no? Entonces, ya cuando empezamos a hablar de matrimonio o así como de más cercano, más cercano él y yo, este obviamente fue de los primeros temas que yo también me interesaba saber cómo pensaba él, ¿no? ¿Tú qué perspectiva tienes para una familia o para la educación de los hijos y así? Y hablábamos de esto. Al principio sí fue para él así como, ay, qué ideas tan raras tienes. Pero en varias conversaciones, este, ya. O sea, y para mí era muy importante. Obviamente, si yo iba a entrar a una relación e iba a empezar un proyecto familiar con alguien, obviamente para mí era este un tema fundamental en el que teníamos que estar de acuerdo. Y que ahora yo les digo eso a mis hijos, ¿no? O sea, en una persona con la que te quieras casar o con la que quieras estar más tiempo o compartir tu vida, te tienes que fijar en este tipo de cosas. O sea, no en el dinero, no en el aspecto, en su aspecto físico, no en la clase social, sino en las cosas fundamentales, ¿no? En cómo ve la vida, en cómo se ve, en cómo quiere él fundar una familia, si quiere tener hijos o no quiere tener hijos. O sea, estas ideas grandes en su filosofía de vida, en eso te tienes que fijar. Eso es lo importante, porque luego vemos que esos son los problemas más importantes del matrimonio, ¿no? O sea, en mi taller de papás, luego vienen y hay unos conflictos así como tan profundos que digo, esto no tiene nada que ver con la educación de los hijos. Esto es de que no se sentaron a planear qué querían hacer o por qué querían vivir juntos, por qué querían emprender una vida juntos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no, sí al principio él tenía ideas así como difícil, pero rápido las cambió y antes de que nuestros hijos nacieran, estábamos seguros de lo que queríamos hacer. Cuando a ti te surgen estas dudas, cuando empiezas a, cuando empieza la cabeza loca, él te ayuda a ver. Y eso es lo curioso, eso es lo curioso, que aunque yo, o sea, obviamente yo estoy muy convencida, pero él tiene una mente más libre, más desescolarizada. Yo soy más cuadrada, yo soy más académica, yo soy más así, y yo soy la que tengo más dudas y ansiedad y me preocupo mucho. Entonces, él me ayuda mucho a equilibrar esa parte y me recuerda. O sea, la verdad es que sin él, no sé, para mí hubiera sido muy difícil. Sí, claro. Yo cuando, cuando estábamos tomando esta decisión, sí, este, pues está, yo tenía dudas, va, y todas estas que vimos ahorita, y si yo no sé suficiente, y si no les puedo enseñar, y si todo, todo. Y recuerdo que, que mi esposo me dijo, no podrían tener una mejor maestra que tú. Y eso me, híjole, o sea, y a veces que tengo muchas dudas, me viene esa palabra, porque él, yo jamás pensé que él fuera a estar de acuerdo con esto. No, ni yo pensé que yo fuera a estar de acuerdo con este estilo de vida. Y el hecho de que él haya dicho eso me, 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 me puso en un lugar privilegiado, la verdad. Sí, sí, tienes que, sí, tienes que valorarlo mucho, porque no todas las, las parejas, o no todas las mamás pueden tener esa fortuna de que su, de que su esposo esté de acuerdo y que las apoye y todavía que las admire. Es una gran fortuna. Sí, sí, estuvo muy, muy padre. ¿Qué recomendarías para familias que a lo mejor el papá quiere que se desescolaricen, pero la mamá tiene muchas dudas o al revés? Tienen que sentarse. ¿Tú qué recomendarías? Tienen que sentarse a hablar muchísimo. Y te digo, no se trata de homeschool o no, se trata de cuál es su proyecto familiar. En el taller de papás, bueno, este es, este es así como el enfoque, ¿no? Darles esa oportunidad de que se sienten y hablen de esos temas importantes. Y a mí me encanta ver cómo después de hacer este ejercicio, de hablar qué queremos para nuestra familia, no, ¿cómo vamos a hacer el homeschool? No, ¿qué queremos para nuestra familia? ¿Cuál es nuestro proyecto familiar? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Muchas familias, después de ese ejercicio, bueno, se deciden, sí, totalmente, educar sin escuela es la herramienta perfecta para nosotros. Pero también hay familias que dicen, no, me doy cuenta de que la escuela es una buena herramienta que nos va a permitir lograr nuestros objetivos. Y eso está perfecto. Aquí el punto es esa conciencia de saber qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, hacia dónde voy y qué herramientas quiero utilizar en el camino, ¿no? Entonces, hablen, tienen que hablar. Y fíjate, en el proceso de la desescolarización real, no el sacar a los niños de la escuela, sino en cambiar nuestros paradigmas a la escuela. Se me hace que eso es una de las cosas más importantes, Priscila, el ver, lograr ver a la escuela como una herramienta. Una herramienta. Claro. O sea, ¿me sirve esa herramienta? ¿Me sirve para lo que queremos construir en esta vida? Pues quizás no, porque quizás tú quieres construir una caverna y esta herramienta es echar este concreto en el techo y no vas a tener techo. Exacto. Pero a lo mejor tú estás construyendo una pirámide y esta grúa te va a servir mucho. O sea, exacto. Es tener claro qué estás construyendo y con qué lo quieres construir. Exacto. Y como te decía, por ejemplo, en mi caso, muy concreto, muchos hijos en diferentes niveles, con muchas actividades, no sé, a mí ya no se me acomodaba la escuela para poder conectar con ellos. Porque por el ritmo, nada más por el ritmo de vida, yo ya no tenía momento ni para platicar, ni para sentarme, ni para ninguna otra cosa. A mi familia se acomodó este estilo. Claro. Pero quizás tú es familia, ¿no? Claro. Claro. Es simplemente eso, sentarse y hablarlo. Dice Carla Cueto. Nosotros vamos bien el camino de educar sin escuela, pero mi hija mayor de ocho años me pide mucho socializar, que quiere tener amigas, que vea y con las que juegue a diario. No sé si regresarla al sistema porque veo que es demasiado importante para ella. Pues ahí te digo, depende de lo que ustedes quieran como familia. Tú, ¿tú qué objetivos tienes para ella, para su desarrollo, para su educación? ¿Y crees que esa parte es crucial? ¿Y crees que solamente con esa herramienta puedes satisfacer esa necesidad? ¿O hay otras formas de satisfacerla? O sea, yo en Facebook todo el tiempo estoy viendo eventos, reuniones, cosas que las mamás crean, como lo que decías, ¿no? Para juntarse, para verse, para que los niños jueguen. Hay cosas maravillosas que se pueden hacer en familia y que los niños disfrutan muchísimo. Pero te digo, o sea, todo depende de tú qué quieres y cómo crees que lo puedas lograr. Claro que sí. Pues bueno, yo creo que es todo de preguntas. Ya no está. Entonces, Priscila, para terminar, bueno, me gustaría dos cosas. Una, platícanos de tus cursos, de lo que estás ahorita ofreciendo, de tu libro maravilloso. Tengo tres años, tenemos tres años fuera del sistema aquí en mi casa. Lo acabo de leer, o sea, lo leí hace dos meses. No me había dado la tarea, pero yo creo que lo leí en un momento muy ideal. Este, el aprendizaje supraescolar. Está padrísimo. Me encanta el estilo, me encanta, fluye bien bonito tu libro y ejemplos. Ay, no sé, me encantó. Ay, qué padre. Me gustó mucho, me llegó al corazón una parte donde dices, la mamá es el termómetro de la familia. Y yo, ya me lo habían dicho, ya me lo habían dicho, tienes que estar bien tú para que todo esté bien, no sé. Pero cuando lo leí, dije, ah, eso es lo que me estaban diciendo. Entonces, es un libro muy padre. Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras de tus proyectos, de lo que ofreces, de todo. Claro que sí. Bueno, el libro está disponible en Amazon, en formato de Kindle y papel. El papel, no sé qué le pasa a Amazon, que ahorita en México no está entregando, pero está disponible en la librería Humani, que hace envíos a todo México. Pero fuera de México, lo pueden conseguir en Amazon, en papel. Toda la información está en mi web, en www.supraescolar.com. Ahí pueden ver los enlaces y todo. Ahí también tengo un curso básico gratuito, es gratis, para todas las personas que quieran saber un poco más de qué se trata de esto, cómo empezar, las dudas, todas estas dudas de la legalidad, la certificación que hay de los materiales, cómo me organizo. Todas esas dudas iniciales están en ese curso básico. Entonces también ahí está disponible. Está disponible siempre. Nomás le pican, se inscriben y ahí pueden ver, son videos y materiales para tener estas conversaciones, que te digo que se sienten en pareja y que hablen de estos temas importantes. Y también tengo un taller de papás. Ese sí es ya para construir nuestro proyecto. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrar a este proceso de transformación? Que realmente no es un curso que te capacite o que te certifique que ya sabes, ¿no? Que generalmente tenemos esta idea, ¿no? Como en la escuela, que aguantes todo ese tiempo, finalmente tienes tu papel y ahora sí, ya estás listo y se garantiza que tienes el éxito. No, o sea, yo pienso que cuando tomas la decisión es cuando empieza tu proceso, pero va a durar años y de hecho no se va a terminar hasta que nos muramos, ¿no? Se termina ese proceso. Siempre estamos aprendiendo, siempre nos estamos capacitando. Entonces, es un taller de ocho semanas para comenzar ese proceso, para comenzar a plantearte estas preguntas, a reflexionar, a ver qué es en lo que tienes que trabajar, en lo que te tienes que enfocar. Y bueno, como es un curso pues muy intenso, tiene muchísimo material y también requiere mucho de mi participación, a veces las mamás me preguntan que si doy asesorías y no. Yo todo lo concentro en el taller, porque en el taller ahí estoy disponible completamente para que me pregunten lo que sea y estoy ahí respondiendo, tenemos sesiones en vivo. Entonces, pues lo abro pocas veces al año, ¿no? Porque necesito enfocarme. Entonces, precisamente ahorita, lo estoy anunciando. No lo he anunciado en mi página, pero acabamos de poner fecha, el 19 de julio. Empezamos la siguiente edición. Entonces, el último día de inscripciones es el 12 de julio. Toda la información está en mi web, www.suprescolar.com. Es un taller, te digo, pues para sentirte acompañado, para iniciar este proceso, para empezar a tener conversaciones en pareja, profundas, para reflexionar y pues para armar tu proyecto familiar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu familia? Estoy contestando aquí, vi también mensajes, se están preguntando que dónde encuentran la información. Aquí ya les puse www.suprescolar.com. Ahí en las pestañas de cursos o de libro, ahí está toda la información. Perfecto. Dice Elena Ventura, el deporte para nosotros fue el medio de socialización en los chicos y son más sociales. En cuanto a mi hija mayor que está escolarizada, no fue solo nuestra decisión, ella sabe por qué lo decidió y que por lo tanto debe cumplir con sus retos. Considero importante la decisión personal de los chicos y claro, claro, sería lo mismo, un sistema impuesto el que los forcemos, ¿verdad? Estar fuera o dentro de la escuela o lo que sea. Dice Ada, hola Ada, qué gusto que nos estés viendo, dice muchas gracias Priscila y Cris. De nada. Fabián Guerrero pregunta cuál es la página y ya te la pusimos y ya la dijimos. Noemí García, Noemí, hace mucho que no te veo. Dice que es gusto escucharlas y aprender tanto de ustedes. Son de gran inspiración, Ana y Priscila, mi admiración. Gracias. Qué linda. Anagli, hola Anagli, Anagli Arriaga dice, ¿dónde me puedo inscribir? En la página de Suprescolar. ajá, suprescolar.com. Eliana, yo quiero el taller, pero aunque ya iniciamos, quiero nutrirme. Sí, claro, es que, es que el chiste, yo creo de, de esto, de estar fuera del sistema, nosotros nos salgamos del sistema y empecemos a tratar de aprender por los medios que nos sean útiles, ¿verdad? no esperar que, que me siento y a ver qué me dicen. Me investigo, me meto a un taller, a lo mejor me sirve, tomo lo bueno, quito lo que no me sirva, bueno. Ajá, pero, pues no, ¿qué les puedo decir? Priscila fue desescolarizada, sus hijos están desescolarizados, ella vive este estilo de vida y, pues yo creo que puede ser un, una guía muy padre para, para iniciar, para construir un proyecto. Sí, gracias. Y como ella, pues hay otros, hay que estar nada más bien atentos, ¿eh? Porque en este tiempo de pandemia surgieron cantidad de cursos, cantidad de escuelas que ofrecen homeschool, no me vas a aprender homeschool en la escuela, pero bueno. Entonces, nada más mucho ojo, pregunten a las personas que saben, pregunten a las personas que ya estaban metidas en esto antes de la pandemia, para que tengan puntos de referencia. Y si a ti te convence una escuela, homeschooling, pues va, está bien, pero infórmate muy bien, que no te engañen. Esto no es un sistema, esto no es un currículum, un currículum, no es una manera de vivir, es crear un plan para tu familia, para sus circunstancias, para sus propios objetivos. Sí. Entonces, así, así este, pues espero que quede claro, si no hay ninguna otra pregunta, no me queda más que agradecer, mucho, mucho, que Priscila, pues se tomó el tiempo de platicar aquí con nosotros, me siento honradísima de tenerte aquí. Ay, qué linda. No, muchas gracias a ti, muchas gracias, un placer conocerte, platicar contigo, una plática súper amena, súper agradable, y bueno, pues espero que todo lo que hemos hablado aquí, pues sea de, de inspiración y de utilidad, y, y sigan adelante. Tienen un trabajo muy, muy importante en sus manos. Muy importante, muchas gracias, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, gracias por sus preguntas, que pues enriquecieron muchísimo esta plática, por sus comentarios, gracias a las personas que nos van a ver después, este, aquí estamos a sus órdenes, ahí está Priscila en su página, su preescolar, en Facebook, en la web, no sé si tienes Instagram, Priscila. Sí, sí, en Instagram también, en YouTube. YouTube y Spotify, y todo, y todo. En Spotify, este, tiene muy buenos podcasts, que yo, este, yo los escucho a veces que estoy lavando trastes o así, y la verdad es que, híjole, si salen muchos tips, y muchas cosas muy padres, a mí me encanta escucharte, y, pues les recomiendo, ahí en todos lados la encuentran como su preescolar, un término que, ella y su familia inventaron, pero que, es muy maravilloso, escribe muy bien este modo de vida, más allá de la escuela, entonces, este, pues gracias, gracias a todos, nos vemos en la siguiente, en el siguiente platiquemos, y pues aquí estamos a sus órdenes, gracias Priscila. De nada, bye bye, un abrazo. Bye.